Uno de los tres reos fugados del reclusorio sur, Víctor Manuel Félix Beltrán, es señalado como operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. Además, ese hijo de Víctor Manuel Félix Félix, alias el señor, consuelo del Chapo, quien fue detenido en 2011 y condenado por una corte del distrito de California a 14 años de prisión. Autoridades del sistema penitenciario confirmaron la fuga de tres reos del reclusorio sur, quienes tenían fines de extradición a los Estados Unidos. Informó Isaac Pérez.